Hola, a ver, con respecto al kit deportivo, ya, lo que vamos a utilizar nosotros es el CAHOOT, ya, así que acá en la Play Store vamos a descargar el CAHOOT, los profesores, ya, vamos a instalarlo. Es una buena opción también para hacer lo que son preguntas al momento de clases. Ya, vamos a hacerlo en dos partes este videíto, el primero es instalarlo y crear nuestras preguntas, ya, vamos a ver, instalando, tenemos que descargarlo, instalarlo y también tenemos que registrarnos para poder crear las preguntas, ya. Ya, a ver, ya se instaló y ya lo abrí, ahora tengo que registrarme, ya. Voy a poner, no tienes una cuenta para jugar, responde estas dos preguntas rápidas, muy bien, siguiente. Dice, ¿cómo quieres utilizar CAHOOT? Maestro, rojito, ya está, vamos, veamos, oír el volumen. Ya, describe el mejor lugar de trabajo, describe mejor tu lugar de trabajo actual, una escuela. Muy bien, ahora sí, vamos a leer esto de acá, crear juegos de aprendizaje, presenta tus preguntas, consulta informes, aprovecha la función que hayas desbloqueado, también lo puedes hacer en tu computadora, dice, voy a poner registrarse, ya, voy a registrarme. Ahora, acá voy a poner mi mail y mi contraseña, a ver, email. Vamos a ver esto. Listo, y pongo registrarse, nada más, ahí estamos, guardar, y ya está. Uy, pero no se puede hacer, me piden que pague, no, mentira, abajito dice ver todos los planes y quizás más tarde, así que por lo pronto vamos a darle quizás más tarde. Listo, ya tengo mi ventana principal, acá está mi usuario y lo que puedo hacer con el CAHOOT. Ya, lo que a nosotros nos interesa ahorita es poder crear preguntas para compartirlo con los estudiantes al momento que nos toque hacer el quiz deportivo. Ya, entonces vamos a presionar en el botón verde que dice crear CAHOOT. Aquí dice, puedes añadirle una imagen de portada, dice, puedes añadirle una imagen de portada. Vamos a poner, añadir una imagen. Si yo ya tengo guardada, ¿no?, mi imagen, voy a poner desde la biblioteca de imágenes. No, de acá no es, me equivoqué, perdón. Desde fotos, permitir. Acá tengo una, por ejemplo, elijo mi foto, ya está, guardamos esta parte. Ahora, un título, a ver. Kiss Deportivo 1, por ejemplo, ya está, un título. Una descripción, preguntas de las olimpiadas jeronianas 2020. Ya está. Disible para todos, sí, para todos. Y vamos a presionar ahora donde dice añadir preguntas, abajito, botón azulito. Ya. Nosotros vamos a elegir la primera opción que es Kiss. Y acá vamos a empezar a diseñar las preguntas. Dice, pulsa para añadir una imagen o video para tu pregunta. Acá igualito, pueden hacer esto desde las fotos. Vamos a añadir una imagen, como no tengo más, ahorita voy a añadir la misma. Voy a poner guardar. Voy a guardar, ya está. Luego, seguimos hacia abajo. Ya tenemos el tiempo con un moradito, 20 segundos. Voy a presionar ahí y voy a darle 2 minutos. O sea, 60 segundos. No, mentira, 120 segundos. Ya está. Ahora sí, añadimos pregunta. Abajito dice añadir pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos? Vamos a poner acá. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? Ahí está. Listo, ahí también pregunta. Añadir respuesta. Primera respuesta, 6. Ya. Ojo, ahí vamos a tener en cuenta. Si la respuesta es correcta, vamos a ponerlo con verdecito. Pero como esta respuesta es falsa, vamos a ponerlo con... Que se quede ahí con plomo, ¿ya? Ok, está bien. Bajamos. Ahora para el azul. A ver, otra respuesta para el azul. ¿Cuántos hay? 11. Uy. Ya. Este como es verdadero, voy a marcarlo con verdecito. Bajo. Otro. 10. Habilito. No, falso. Este es falso. Queda con plomo. ¿Ya? El verde, 8. Queda con plomo. No, no hago nada más. Muy bien. Ya está. Ya tengo mi primera... Mi primera pregunta. Ya, mis primeras preguntas. ¿Dónde está? Ahora lo que voy a hacer es... Nada. Acá en la parte de arriba. En los tres puntitos. Puedo visualizar cómo queda ya. Vista previa. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? Y ahí están las respuestas. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, para guardarlo o para crear más preguntas. ¿Ya? Miren. Primero. Para crear más preguntas está el signo más de la parte de abajo. Igualito. Queremos otro kiss. Vamos a ver. Seguimos con deporte. Seguimos con el fútbol. ¿Ya? Ponemos de nuevo 120 segundos. Listo. Y creamos otra pregunta. Por ejemplo. ¿Cuántos jugadores? No, no. ¿Cuántos no? ¿Cómo se le conoce al jugador de fútbol que se le permite coger el balón con las manos? Ahí está. Otra pregunta. Añadimos respuesta de nuevo. Con rojito. Delantero. Falso. Ustedes saben que es falso. Con azulito. Defensa. Uy. Toma el lejito. Defensa. Ya está. Con naranjita. Vamos a poner. A ver. Portero. Ya está. O con verde. Volante a volante. Volante a volante. Volante a volante. Listo. ¿Qué nos faltó? Nos faltó marcar la correcta. En portero no le puse verdecito. Pero puedo corregirlo. Mira, si me faltó lo vuelvo a presionar. Le pongo verdecito porque es la buena. Minimizo. Y ya está. Ahora, ¿cómo guardo ya todas mis preguntas? Arriba hay una flechita que apunta hacia abajo a la izquierda. Y ya están guardadas. ¿Ya? Ahora, si tú ya quieres tener listo tu kahut para... O sea, si tú piensas que ya está listo tu kahut. Ya terminaste de poner todas tus preguntas. Lo que vas a poner ahora el último es... Arribita a la derecha dice guardar. Y ya tienes tu kahut. Tu cuestionario. Tu kiss deportivo. A ver, esta es la segunda parte del video. El kiss deportivo. Supuestamente mis preguntas ya están. Ya he cerrado la aplicación y la he vuelto a abrir. Y me abre acá mis kahut. Ya tengo uno creado. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es... Explicarles cómo lo van a compartir o lo van a hacer con los estudiantes. Para esto justo estoy grabando mi pantalla. Ya, de mi computadora. Para enseñarles en pantalla partida cómo lo ven ustedes y cómo ve el estudiante. Entonces, vamos a entrar al kiss deportivo. Si por A o B ya se quedaron acá o están en este punto. Vamos a poner ahora jugar. Botón verde que aparece debajo. Jugar. Y vamos a elegir la primera opción que dice enseñar. ¿Ya? Esperamos un ratito que cargue esta opción que dice enseñar. Y lo único que vamos a hacer ahora es, para no complicarnos mucho, vamos a presionar ahí donde dice clásico. Verdecito clásico en la parte de arriba. ¿Ya? Ahora, se está creando el juego, se está creando. Supuestamente yo ya tengo esto creado, las preguntas para el día que me toca a mí, el kiss deportivo, el kiss deportivo. Ya, entonces ya le doy a iniciar porque ya son las 8 de la mañana, las 9 de la mañana y ya justo me toca ahorita. Ya le doy a iniciar. Ya los chicos están por el zoom. Ya ustedes lo único que van a decir es que abran su aplicación del Kahoot. Y los chicos que tienen celular, pues, abrirán la aplicación directamente. O los que no tienen su celular, simplemente, tal vez, escribirán en su computadora Kahoot y elegirán la primera opción como lo estoy haciendo ahora. ¿Ya? Una vez que los chicos estén ahí dentro, les va a pedir un pin para que puedan ingresar a las preguntas. El pin ustedes lo tienen. Dice pin en el juego, dice en la parte del celular. Entonces, voy a poner ahí el código que voy a editar a los chicos. ¿Sabes qué? Empieza el kiss deportivo. Chicos, ahora en el Kahoot. Este es el pin. Y le empiezo a editar. ¿Cuál es el pin, profesor? 33, 64, 48, 03. Ahí está. ¿Ya? 30... Uy, me está describiendo. 33, 64, 48, 03. Ese es el pin. Muy bien. Entren. Perfecto, están entrando. Profesor, ¿está mal? Ah, sí, he puesto 44, ¿eh? Me equivoqué. Tiene que ser el pin exacto, porque si no, no puede. Ya, en nickname, que pongan su nombre. Por ejemplo, va a ser el estudiante 2. El estudiante 2, ponemos OK, GO. Su nombre y van a ponerlo, ¿no? Se llama Pepito, se va a poner Pepito, ¿eh? Ya, entonces, acá en la pantalla del profesor, miren, ya sale que hay un estudiante unido en el lado izquierdo. Personitas 1, dice. Ahí ustedes van a esperar que todos estén conectados. Conectados, preguntan. ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿No falta nadie? No. Verifican con su lista que ustedes saben los que ya van a jugar. Y cuando ya está todo listo, le van a presionar en el botoncito de la derecha que dice empezar. ¿Ya? Están viendo en batalla partida lo que ocurre. Empieza el Kiss. Primera pregunta. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? Ellos, como ustedes ven, ven tan solo colorcitos, nada más. Ellos no leen nada. Tan solo van a marcar. Lo único que hacen ellos es marcar. Nosotros leemos, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? Opción rojo. Seis. Opción azul. Once. Opción naranja. Diez. Opción verde. Ocho. Ya. Ahí van a marcar. A ver, vamos a suponer que me equivoco. Hay seis jugadores nada más en un partido de fútbol. En un equipo de fútbol. Oh, le salió incorrecto a la persona, al niño. Y acá a ustedes le marca quiénes ya respondieron. ¿Cuántos han respondido bien y cuántos han respondido mal? Nosotros esperamos que todos acaben de marcar nada más. Y ponemos, no ponemos finalizar, ojo. Ponemos siguiente porque tenemos varias preguntas. Presionamos en siguiente. Y ya vamos viendo cómo van las puntuaciones. ¿Quién va ganando? De todas maneras damos siguiente nuevamente. Y empieza la pregunta número dos. ¿Están listos por la pregunta número dos? Sí, siguiente. Muy bien. ¿Cómo se conoce el jugador de fútbol que se le permite coger el balón con las manos? Alternativa roja, delantero. Alternativa azul, defensa. Alternativa naranja, portero. Alternativa verde, volante. Vamos a suponer que va a marcar bien, ya. Ahí está. Él marca. Y ya hasta le sale cuánto puntaje hizo. A ustedes les verifica quiénes ya marcaron. Y para finalizar el juego, después de la última pregunta. Porque solamente hemos creado dos por ahora para una demostración. Ponemos siguiente. Y ahí está. Miren, mientras a nosotros nos figura quiénes están en primero, segundo y tercer puesto. Al estudiante le figura si es que está en el primero o segundo también. A nosotros nos sale con todo y el puntaje que ha logrado al final. ¿Bien? Ya, entonces ahí nosotros ya vamos a apuntar quién le quedó en primero, quién quedó en segundo, quién quedó en tercer puesto. O cuántos puntos hicieron cada uno. Ahí le sale su puntaje. Ahora, el criterio para poner los puntos se les va a entregar luego. Pero más o menos de esta forma es como se juega. ¿No? O sea, ustedes van a tener que leer la pregunta, darle las alternativas. Los estudiantes lo único que hacen es marcar nada. Y nada, eso es todo. Hasta luego.